¡Chao! 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 Después de culminar la saga de Freezer, hemos visto el progreso de Gohan como luchador y guerrero. Por ejemplo, en la saga de Cell, donde vimos a Gohan superando el poder de Goku, así alcanzando la fase 2 de un Super Saiyajin, pese a su corta edad, pudiendo derrotar al malvado Cell. Al pasar los años en la saga de Majin Buu, vimos a un Gohan ya crecido, sin embargo, su poder seguía siendo el mismo que el de la pelea de Cell. Hasta que el supremo Kai Osama de hace 13 generaciones hizo liberar a Gohan su máximo poder oculto, así alcanzando la fase mística, en el cual no era necesario transformarse en Saiyajin para pelear. Su poder en ese estado era superior a la de un Saiyajin en fase 3. Eso quiere decir que Gohan era superior a su padre una vez más en aquel entonces. Recordemos que antes pudo superar a Goku en la saga de Cell. No cabe duda que Gohan es un guerrero extraordinario. Cada vez que entrena, adquiere un nuevo poder superando muchas veces a su padre, como comenté anteriormente. Sin embargo, desde que Dragon Ball Super inició, hemos visto a un Gohan totalmente diferente a como solíamos verlo. Gohan se había vuelto muy débil debido a su falta de entrenamiento, como se vio en la saga de Bills, donde ya no poseía el modo místico y ni hablar de la saga de Golden Freezer, donde vimos como el cuerpo de Gohan no era capaz de soportar la transformación de un Super Saiyajin en fase 2, siendo derrotado fácilmente por Freezer y salvado por Goku cuando estaba a punto de morir. Luego de ver esto, Gohan tomó conciencia y se dio cuenta que necesita ser un guerrero fuerte, para así poder proteger a su familia y seres queridos de los enemigos que se encuentran en el universo. Es por eso que Gohan le pidió a Piccolo que lo vuelva a entrenar, para poder recuperar sus poderes y ser más fuerte. Amigos, ¿se dan cuenta que Gohan, cada vez que entrena, adquiere poderes increíbles y supera los poderes de Goku? ¿Ustedes creen que con este nuevo entrenamiento podría superar a Goku y ser un Super Saiyajin Dios? ¿O hasta incluso superar el poder de un Super Saiyajin Dios? Puede ser, nadie tiene la respuesta de eso. Un ejemplo claro es Vegeta, él no podía alcanzar la fase Dios y entrenando duro pudo alcanzarla. Ahora ustedes me dirán, Vegeta es 100% Saiyajin, pero eso no tiene nada que ver, ya que Shenlong en ningún momento especifica que para ser un Super Saiyajin Dios, tenés que ser 100% Saiyajin. Habiendo dicho esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Podrá Gohan llegar a ser un Super Saiyajin Dios? ¿Lo superará? ¿Tendrá otra nueva transformación totalmente distinta? Ponelo en los comentarios. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, si les gustó denle like, cualquier duda comenten y si pueden suscríbanse. Saludos.